Música 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 Hola Mike Ah, Martín Garabal de la entrevista ¿Mapó? ¿Otra cosa? Es un segundo nada más Acá una persona me abre Michael Miso Parece que hayan Es un segundo Hay que grabar todo, nunca viste los informes del periodismo Epa, epa Mirá la que el pastito Un poco la recorrida, como vive una estrella ¿Me apagás el agua? Porque se contamina la toma, ¿no? Y a ver, si Igual no nos va a llevar nada Ni nos saludamos, ¿cómo te va, Mike? Sí, sí Bueno ¿Qué onda? ¿Cómo se llama este metálico? Es hacer... Concretemos bien qué querés hacer. ¿Una entrevista? ¿Vas a mostrar mi casa? No, no, lo que vos me digas. ¿Qué querés que hagamos? No se saltes y... Ay, perdón, estoy medio nervioso. Hace un montón que no hace esto. Tengo que hacer lo que me dice el corazón, es sacarte a trompada de acá. No le debo a nada. No, 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 en serio te lo digo. Mira, Mike, mi nombre es Martín Garabal. Estudié tres años... No hay aclam. Es... ¿Una francesita, amiga? Estaba actuando. Ven a todos. ¿Qué? ¡Mai Camiboré! ¡Ay! Era toda una pasión, ¿no? Ese viejo... ¡Qué susto me pegué! Había una vibra... ¡Re mala onda, ¿no? Habla francés con una claridad que confunde, que pensás, ¿este tipo de dónde nació? Es alemán. Alemán. Cualquiera, ¿no? Cualquiera, ¿no? Pero me acordé... ¡Oé, oé! ¡Oé, oé! ¡Oé, oé! ¡Oé, oá! Instagram... ¡Ah! Miami Sun Machine... La banda... Y esta, que chica le chica le chica le corra... Vamos a meter la chica le chica le cica le corra... ¡Oé, oé! ¡No puedo escuchar! ¿No escuchar y...? Bueno, ¿qué... ¿Qué onda? Ya terminamos. No se muevan, no se vengan para acá. Es que tenemos miedo de por ahí después no poder editarlo porque recién estamos arrastrando. ¿Quieren cortar, ir al living? ¿Cómo están de cámara los chicos? No, dale, dale. Acá también es la oportunidad de por ahí gente que no te conoce nada. No, acá no. Que vos te lo buscas acá. No. Era mi idea. Tu idea era una nota. Sí, con todo. Una entrevista. A fondo, eh. Bueno, a fondo. A fondo. Entré bien. Esta es la sexta, séptima entrevista que estoy haciendo y no me va nada mal. ¿Conocés a Martín Pirojansky? Sí. Bueno, él es uno de los primeros que le hice y fue espectacular. Bueno, será más tolerante. No sé si más tolerante o más abierto, más abierto de cabeza. Entonces esta entrevista se termina en una hora o dos que nos quedemos acá. Yo me hago el tonto. Bueno, pero de tonto no tengo un bloque. ¿Entendés lo que te digo? La puta que te parió. Te llevas bien cuando tu vieja me instalé, eh. Me reinstalé acá. Hagámonos a mí. Dale, dale, dale. Sentate ahí, dale, dale. Me paré 30 veces. ¿Qué querés que haga? Cambio todo, pum, receto. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? ¿Entraste? Ah, ¿y esto? ¿Cuál es el pasto? ¿Hay un sueño con tu carrera profesional? No. Digamos, por ejemplo. No. Inés de Flonda, que no sé. Sí. Tu sueño con la carrera profesional era sentirse pleno. ¿Vos te sentís pleno cuando actuás? Medio pleno. Medio pleno. Me estoy sintiendo mucho más cómodo ahora. Me estoy sintiendo muchísimo más cómodo. Bueno. ¿Vos? No. 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 No tiene una caña. Qué lindo, ¿no? ¿Quién pudiera así? Sí. A veces salís acá y te podés sentir el rey del mundo. Como mirá lo que logré. Sí, sí. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Me frió? Sí. ¿En la capa de tu tío? Dale, boludo. A la poncha de tu madre, dale. Se jugan mucho con el tema de la sexualidad, de cuál es tu identidad sexual y si te gustan las mujeres o te gustan los hombres, la homosexualidad. ¿Es como que sos de River o de vos? Es lo mismo para mí. Es, sos vegetariano vos. ¿Sos vegetariano? Es lo mismo. ¿Sos vegetariano? ¿Sos vegano? ¿Sos bostero y vegano? Yeah. Dale, igual. El macho es el que probé y no le gusta. Ajá. ¿No es cierto? Sí, sí. No me pasó nada. No me gustó nada. Todo bien con eso. Mike Amigorena. Actor y Mendocino. Ál Arsenal. ертвito. No te gustó? No,PERANO. Soy el cundo. Gracias por ver el video.